Estamos con la figura del partido con Gabriel Gudiño. Bueno, después de esos siete partidos sin poder ganar, llegó la victoria frente al Docibi, la clasificación en Copa Argentina y una nueva victoria. ¿Qué cambió en ustedes, en el grupo, para este presente? Yo creo que lo principal que cambió fue el golpe anímico. Por ahí la cabeza nos habíamos acostumbrado a perder, la estábamos pasando bastante mal y la cabeza no alcanzaba a tomar esa fuerza para poder dar vuelta un partido o llegar al final con el arco en cero. Creo que eso fue fundamental. Hoy en día estamos bien, seguimos trabajando desde el día uno de la misma forma y es importante que ahora podemos sumar, más que todo en casa, y hay que seguir así. Esas declaraciones de Iván Delfino, después de la derrota frente a Lanús, que fueron bastante duras, ¿también les sirvieron a ustedes para hacer un cambio y para cambiar un poco el chip? Sí, yo creo que por ahí uno, dependiendo de cómo viene la situación, estamos viviendo una situación fea y cada persona reacciona de una diferente forma. Él dijo lo que sentía en el momento, me parece genial, y bueno, y nosotros obviamente lo sentimos como tal. En el grupo nos unimos más y nos dimos cuenta que nos faltaba un poco. Quedábamos el 100 y no alcanzaba, así que nada, por ahí nos ayudó también a abrir los ojos y a poder responderle a la gente y a todos los que nos apoyan día a día y nos dan la tranquilidad para poder seguir acá. Y desde lo futbolístico, porque ustedes venían en Al-San, pero digo también, ¿qué modificaron para que hoy consigan la segunda victoria consecutiva después de dos años? Es como te decía, por ahí nos animamos a jugar más, que eso te lo da el rodaje, te lo da la confianza de poder haber sumado, de pasar en Copa también. Creo que bueno, de a poquito vamos agarrando un poco más de rodaje y nos vamos animando más a jugar. Hoy nos dimos cuenta que jugando podemos hacerle partido a cualquiera y obviamente poder sacar puntos. Gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo.